Que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe la fiesta Que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe la fiesta Le mandamos un mensaje, le mandamos un mensaje, le mandamos un mensaje, le mandamos un mensaje Quiero ponerse en el barrio, y yo tocan la barra, he encontrado con el huello, deja prender con la miente Le da tu derecho nada, pero pone muy caliente Que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe la fiesta Que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe la fiesta Que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe la fiesta Ya llegaron muchachos, para comenzar la fiesta, y ya están todos con la banda El arcojo es un poco buena, invita por las amigas, que aguanta la despegada A los huevos que se rinan, les vengan a la patata Que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe la fiesta Que no se acabe, que no se acabe la fiesta Que no se acabe, que no se acabe la fiesta ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!